Los invito a votar sí a la paz en el plebiscito, porque se acaba la violencia política, se desarma la FARC y se amplía la participación democrática de los colombianos, porque las víctimas serán reparadas y no habrá impunidad, porque la paz es más barata que la guerra y los recursos podrán dedicarse a inversión social, a salud, a educación, a desarrollo en el campo. Por la memoria de los 250.000 muertos y desaparecidos, los derechos de 7 millones de desplazados y el futuro de los jóvenes y los niños de Colombia, vote sí el 2 de octubre.